pero se desaparecieron fueron efímeros si de hecho otra me volvieron a aparecer pero es como por aquí creo que es aquí gringui justo en la entrada en la entrada sí como como la otra vez que se nos bugeó la huevona las escaleras si baja hasta 11 grados y que tal ah no ahí está ahí es así que les ven llevando las cositas yo voy buscando acá el segundo cuarto a la derecha estás aquí listo hablo a la spirit box voy a mirar si hay orbes hay huellas hay huellas en el piso va a tomarles fotos rápidamente hay orbes hay orbes hay orbes tenemos el spirit box y orbes le tomo una foto a la orbe por si acaso cuando cuando marca 55 listo ya la tenemos es un jean es un jean marín de doping web barbara braun la veo la veo está haciendo las escaleras las escaleras a la fotografía vámonos pues siguiente mex next 180 pesares